Hola, hola mis peques, ¿cómo están? Espero que súper, hiper bien. Vengan conmigo a conocer el Walmart de México, específicamente el de Cancún, a ver qué cositas hay y, no sé, chismosear un poquito que tienen por allá. Así que vamos a comenzar con el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. 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 Gracias.